Música 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 Y estoy aquí, pensando en ti, a esa historia Puedo ir a la etapa de comprensión Y que es toda una ilusión No, costa tu amor Y estoy aquí, pensando en ti La canción es la acta de comprensión Y que es toda una ilusión ¿Qué son las que más me gustan? Tienen me gustaría Puedo ir a la etapa de comprensión Y que es toda una ilusión Y que es toda una ilusión Y que es toda una ilusión Y que yo no lo agradezco Y que te ayude a mi parte Y que a la kata de comprensión Y que es toda una ilusión Y que a la tarea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!